Te pertenezco a ti Como lo dice tu voz, mi Dios ¿Quién eres mi confianza? Mi ayuda y respaldo en todo tiempo Te necesito a ti Como el aire que respiro Como el cielo en las mañanas Como el sol que resplandece mi sendero Y con mi voz Canto a ti Solo a ti Dispuesto a ofrecer Un corazón enamorado Y con mi voz Canto a ti Solo a ti Mi única esperanza Tú mi bendición Y con mi voz Canto a ti Solo a ti Solo a ti Dispuesto a ofrecer Para ti Para ti mi Dios Excelente Un corazón enamorado Enamorado, 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 enamorado de ti, mi Dios Un corazón enamorado, 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 enamorado,оном, enamorado, 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 enamorado y enamorado Y que te ver vale a ti Y es por ti para ti Eso Es por ti Es por ti Para ti, Dios Y con mi voz Canto a ti Solo a ti Mi única esperanza Tu mi bendición Por siempre mi Dios para ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video